bueno bienvenidos el vídeo de hoy no tiene recetas solo les estoy mostrando lo que es mi rutina de verduras que ya tiene rato que no se las muestro en el día de hoy tenemos repollo morado tenemos aguacate tenemos calabaza que todavía hay calabaza aunque ya viene la nueva cosecha y uno de los procesos que se hace es limpiar desinfectar escurrir y cortar por ejemplo acá el apio ya está listo para el congelador y eso lo utilizo para sopa o jugo o cualquier otro platillo que necesite ese es el proceso del día de verduras es un poco cansado porque hay que cortar como la espinaca por ejemplo estaba también al congelador para utilizarla en sopa o jugo más adelante en el caso de la selga pues la selga la voy a estar utilizando hoy mismo la voy a estar rellenando con vegetales y la voy a acompañar con una quinoa que les voy a mostrar más adelante otra de las cosas es que cocino algunas verduras para tenerlas listas para utilizarlas durante la semana y también se deshidratan o se ponen a secar hierbas aromáticas para que estén listas para la temporada en que no se encuentran las hierbas aromáticas y bueno después de la verdura quedan muchas cosas y entonces yo las aprovecho por ejemplo estos son los tallos que corte del espárrago los espárragos venían delgaditos y están tiernitos en realidad los tallos no necesitan que se les corte tanto pero es la costumbre entonces voy a usar parte de los tallos de la coliflor y el romanesco esto ya los tengo cortados así eso están listos para cocinarlos para hacerlo al vapor o en cualquier otro platillo que ya les mostraré más adelante estoy utilizando zanahoria acá están los pedacitos que quedan de la colita de la zanahoria pero también más zanahorias enteras que están demasiado delgadas y así la forma que estamos aprovechando todo esto es un caldo de una base de vegetales en la tienda te venden en la tienda te venden el caldo de vegetales bien claro tu vas al mercado haces tus verduras o al supermercado yo le llamo un mercado supermercado limpias tus verduras y tiras todo esto y podrías hacer esto esto se puede utilizar para sopas para arroz este es el tallo del del cilantro que venía me gusta con el tallo grueso porque los corto y luego los los pongo en un vaso con agua y el cilantro dura más si encuentras el tallo el cilantro que trae este tipo de tallos es bueno porque se puede utilizar para eso pero en este caso lo estoy utilizando para la base del caldo ahí tengo apio en realidad le pueden poner lo que quieran entonces yo estoy utilizando todo lo que tengo de vegetales este es ajo este es ajo fresco estoy utilizando los tallos del ajo por lo general esto yo lo corto finito y lo utilizo para hacer el chorizo lo utilizo para las verduras este es eneldo estoy pensando porque tengo el otro acá que se parecen y me tengo que acordar estas son las hojas del hinojo aunque son se parecen el aroma es diferente y las hojas son diferentes cada hojita de estas es más larga que la del hinojo y el aroma es diferente este es hinojo y este es eneldo siempre me confundo el eneldo es una hierba aromática y el enojo el hinojo perdón trae el bulbo que se utiliza para ensalada sopas o jugos y estoy poniendo un poco de perejil casi todo es verde porque eso es lo que hay ahorita de temporada este es un caldo de una base de vegetales de invierno no voy a poner más agua porque esto va a ir soltando su jugo va a reducir y no quiero demasiado caldo porque todo eso va al cogenado no voy a poner sal porque lo voy a utilizar o tal vez voy a poner una cucharadita sal y pimienta una cucharadita pero que no que quede salado una cucharadita de cúrcuma eso ya es opcional esto debe ser que el caldo quede con un color pero también va a quedar con un beneficio adicional adicional porque también el caldo de vegetales se puede tomar así simple si lo quieren solo para darle un apoyo al cuerpo voy a poner dos cucharaditas de sal para que quede un tantito de sabor y un poco de pimienta y eso es todo lo que llevo si ustedes quieren condimentar más poner acá más hierbas aromáticas como albahaca orégano pueden ponerlo yo esto es lo que voy a poner si voy a ir afuera al patio y busco más hierbas aromáticas y les pongo aquí les voy a mostrar al final pero por ahora esta es la base una vez colado el caldo de verduras o la base ahora lo voy a utilizar para cocinar quinoa que va a ser parte de la comida de hoy bueno y acá tenemos ya las acelgas rellenas la quinoa los vegetales que cocine al vapor y los tallos de las hierbas que puse a deshidratar para hacer más caldo más adelante pan de masa madre que no es parte de la rutina de verduras pero que es parte hoy así es que eso es parte de lo que es la rutina de verduras acá también tenemos el lugar donde voy por huevo acá les dejo una foto de la dirección y parte de los huevos que trajimos bueno y eso ha sido todo por el vídeo de hoy gracias por ver el vídeo hasta el final por estar aquí y te invito como siempre a que nos regales un like que comparta ya que te suscribas y todavía no lo has hecho ya que eso es muy importante para que este canal siga creciendo nuevamente gracias por estar aquí si tienes alguna sugerencia duda o comentario nos puede dejar abajo en la cajita de comentarios valga la redundancia y con mucho gusto estaré tratando de responderte así es que gracias por estar aquí y te espero en un próximo vídeo ¡Gracias!